Las autoridades están ofreciendo 13 mil dólares de recompensa por información que conduzca a la captura del sospechoso de asaltar al menos 16 negocios en el condado de Miami-Dade y Broward. Estaba leyendo que su último robo ocurrió en la ciudad de Hialeah. Carla de Castro trae la ampliación del informe. Gracias, buenas tardes. A pesar de que las autoridades cuentan con imágenes nítidas del sospechoso, no han podido identificarlo después de cuatro meses de investigación. Su último asalto se registró en un Advance América en la ciudad de Hialeah. Por ello, la policía le pide a la comunidad que miren bien las siguientes imágenes a ver si logran identificarlo. Este hombre de contextura delgada, raza negra y de unos 20 a 25 años de edad, es a quien las autoridades buscan con premura luego de que asaltara 16 negocios a punta de pistola en el condado Broward y Miami-Dade. Su último asalto fue el pasado viernes en el Advance América, ubicado en el 1905 West y la 35 calle. El 90% de los acertos se sabe de qué raza hay. No estoy en contra de la raza, pero ellos no quieren trabajar y lo que hacen es dormir por el día y acertar por la noche. ¿Cómo sería ser tú el que los reconociera? Bueno, claro, eso es algo evidente, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo que hace falta es que lo capturen como tal, entiendo. Los videos de vigilancia de robos anteriores demuestran que el modus operandi es el mismo. El sujeto pretende ser un cliente y cuando no hay nadie en el negocio, saca su arma y comete el delito. Uno de ellos se registró a las 3 y cuarto de la tarde del 29 de octubre del año pasado en la estación de gasolina Shell, localizada en la 64 calle del oeste con la cuarta avenida. El malhechor huyó para cometer otro asalto 25 minutos más tarde en la gasolinera Speedway de la 955 Oeste con la 49 calle. Va a la cajera y le da dinero como si fuera a pagar, pero cuando ella abre la caja, él saca su pistola y pide todo el dinero que está ahí. Otro de los negocios asaltados fue esta estación de servicio Chevron en Cooper City. 20 minutos después robó esta gasolinera Marathon en la misma ciudad. Si reconoce al sujeto de las imágenes, llame anónimamente a las líneas de alto al crimen que ven en sus pantallas. Las autoridades ofrecen una recompensa de 13 mil dólares. Soy Carra de Castro para América Noticias.